A ver, te sostengo la escalera. ¿Ah, también eso? Sí, te la sostengo. Papi, pero yo me tiré un trampolín de dos metros y medio. Bueno, ¿sabés lo que no tenía yo de acá? La dimensión. Porque yo pensé que era la mitad del tronco él. No, déjale, déjale, déjale la escalera. No seas malo, déjale la escalera. Dejás el así, dejás el así. No, dejás el así. No. Dale, que se quede un buen rato. Que se quede un rato. Dale. No puedo, no puedo. ¿Cómo querés que baje? Por la yoga, bajá. No puedo matar a ti. No, no, no. Te vas a volar la escalera. Te vas a volar la escalera. No sé. ¿Qué pasa? no tienes pero no te acomodo nada no tienes mato dame a los bomberos que hay un gato hay un gato colgado Se va a doblar la escalera, no se va a doblar, a ver, se va a doblar la escalera, ¿a dónde se va a doblar? Escuchame, bajá por la soga, bajá por la soga, bajá por la soga, no, en serio, bajá por la soga, está firme, sacále la soga, sacále la soga, sacále la soga, sacále No, 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 hay poderes, Mike, ahí la pucha no está, la pucha no está, está bien, está bien ahí, dale dale, yo te tengo mal, sacálela ahora, está al en medio.